Hola, hola, ¿qué tal mi queridos amigos? Soy otro amigo Moscopari. He salido a pasear un poquito aprovechando lo majestuoso que está este parque de la Cambre. Este parque se encuentra no muy lejos del centro de Bruselas y en este video te enseñaré bellas imágenes aéreas y sobre todo lo divertido que se pasa a la gente aquí en Bruselas. Una vez más te invito a que te suscribas a mi canal y compartas conmigo todas mis locas aventuras. Así que muchachos, ¡vamos al video! La ola de frío que azota gran parte de Europa ha dejado ciudades maravillosas vestidas de blanco y aquí en Bruselas la nieve ha cubierto por completo sus calles y parques. Es por eso que cientos de personas se dirigen a los parques a pesar de las bajas temperaturas. Muchos desean pasear un poco, relajarse o olvidarse del momento complicado que estamos pasando o disfrutar en familia, muchos a pie, en bicicleta o en patines. Las imágenes que nos deja este parque son increíbles. Este parque es uno de los más grandes que existe en Bélgica con cerca de 122 hectáreas. Los que más se divierten en especial son los niños que para ellos el frío no es ningún impedimento para divertirse. Aunque déjenme decirle que muchos de los mayores también disfrutamos de este gran momento inolvidable. En una pista de patinaje se ha convertido en el lago de Lacan con una capa de cerca de 20 centímetros de espesor. Esto hace que esté apropiada para que muchas personas que aman este deporte se den cita y disfruten en pleno aire libre de este bello momento. Déjenme decirle mis queridos amigos que este parque acoge varios eventos deportivos y festivales, entre ellos de la fiesta latina, el festival culinario Hit Bruxelles y Old Summer. Y es también propicio para amantes de running, como ven ustedes a mis espaldas. Así que muchachos, sigamos disfrutando de este bello parque aquí en el corazón de Lucera. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!